No Madre mía que se me da Atable un poco Me he quitado mucho tampoco Vamos Simba Dale Ska ya Subimos de nivel ¿Qué voy a coger ahora? Bonus PN, ¿no? De estos Voy a meter alguna carta más Vamos a hacerlo luego Quería pegar a todo realmente Casi nos coge Tarea de la planta Donal Necesitamos Choga un poco Me he culo Fuera 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 Puto Aula alquímica Ni tan mal Hay más sitios por aquí Bueno, estoy aquí buscando Un uso normal Para nada Para puto nada Una carta Bueno Más cositas Otra carta Me voy a dar el bicho Vamos a por él Vamos a ver Vendo a Almogur Y me compro más cosas Gigi Vamos por aquí No me han dado ninguna Que me valga ¿En esta hemos estado? No, no En esa no hemos estado Esto no es la zona de Almogur Y esto no lo puedo abrir todavía ¿Cierto? Es que no, vale Tiene que ser igual a 4 ¿Los de 0 valdrán? No Solo valen uno de 4 Loco No, el Lugui Ah, se va buscando un IP de 4 ¿Dónde puedo buscarlo? Vale Debo para comprarle más Voy a pegar esto Ah, es que se han malas Se las vendió Ya está Qué buena Esa de 7, loco Qué puto buena Esa de 7 Vale Puntos Más puntos Más puntos Voy a quitarme un par Esas de 4 Es que tengo bastantes, ¿no? De las otras también Voy a quitarme esta de 4 Vale, ya Las de 5 las dejo Por si acaso Fuera Coste 1 No sé, me dejó alguna Por dejar, ¿eh? Porque son distintas Calabaza macabra Calabaza macabra Es que tengo más De esta de Hércules Qué buena esta de 7, ¿eh? Y los Piros Los voy a dejar de aumento Voy a quitarme el Simba De coste 1 O de poder 1 Las curas Me las voy a guardar Y las pociones No sé, ¿eh? Voy a quitarme uno Vale Vamos a comprar el Naipes Ahora Naipes, Naipes No he dudo mucho, ¿eh? No tenemos para muchos, loco Yo he tumbado una mierda Lo que ahora está Eso sería quedarte aquí Y campear Y campear Sacar puntos Muguri como puedas Y comprar todos los paquetes, ¿no? Entiendo que sí Vamos a canjear Las verdes Que nos han dado Ethers Tenía algunos por ahí 5 me los voy a quedar Requesta antena De todos los Snipers Veis, aquí mando muchas también ¿Eh? Pociones Tengo 3 de 5 Con lo cual Lo voy a dejar allí Puedo comprar más paquetes Compra, compra Comprate de todo Morzán 2, 2, 1 5, 3 Bueno Son muy buenas, ¿eh? Bueno, es que pasas mal Mucho, tío 118 puntos Vale Me pareció leer más Después de paraguirón Las pociones ¿Y el Dumbo? Voy a quitarme uno, ¿no? No, pero no llego No llego a A tener más dinero Vamos a pegar uno Paquete completo de estos Vale, un azul Uh, qué bueno Aquí hay de 7 Uh, otra de 7 Buenísimo Buenísimo Vale, tú por aquí O sea, tengo de estas De 7 ya Voy a caerse al 4 Voy a vender esta, pero Y este Brutal Pues hay que hacer eso, ¿no? Lo de comprar Lo de comprar muchas Modificamos Tengo huecos, ¿eh? Para ponerme Tengo algunos huecos Debería meter Otra de esta de 7 Se me entra Son 21 De sobra Me voy a quitar alguna Me voy a quitar alguna De 5, a ver Potencia considerable Esto queda rápida Potente y rápida Reactivación De rápida reactivación Tras un control Contra la IPC más C más El recobro es mejor En esta Recobro B Equipidad y fácil Voy a poner la otra De De 7, ¿no? Más que nada Y aquí está entonces También esta espada No, está de 5 Vale Pensaba que tiene alguna De 6 por ahí Modificamos ¿Se pueden poner ahí? Más adelante ¿Sí, no? Vale, voy a hacer una cosa Voy a poner primero Las de ataque Yo creo Voy a ponerme la cura La última Vale, ¿cuáles he quitado? He quitado esta Me he quitado esta también Vale ¿Me he quitado alguna Más tochas? Sí, seguro Esta de 5 Juraría también Debería ordenarlas, ¿eh? Debería ordenarlas Lo que te Esta de 6 Falta alguna más Otra de 5 Me sigue faltando una Parece que me he quitado El Simba No, la cura Me he quitado alguna De estas, ¿eh? A ver Me he quitado La cura, sí Vale, vale Mejor organizarlo Ahora Voy a poner la última La cura Ahí está ¡Eh! Me he pasado Me sobra una Me puto Sobra una, loco Esta Esa es la que me he sobrado ¿No? No, se va muy bien A ver si está guay 7, 6 5 Tengo dos de 5 aquí Vale Otra de 5 ¿Es mejor esta? Son 18, ¿eh? No Estas son 19 de coste Estas 19 son parecidas Tienen distintos efectos, supongo Bueno, así está bien Estaría voy a ordenarlas mejor, ¿eh? Ah, me deja moverlas A ver Vale, coño Esto quería yo Estaría ponerlas todas Esto es 9 Por el coste, ¿no? O por la potencia Está haciendo el tonto Es tan fácil como así Y por el tipo también Guay, así está Está bien Así me mola más Ok, vamos a buscar ¿No me he metido por esa? De hecho no está abierta Vamos a seguir buscando Nos falta una de 4 Llevado de las Q4 4 o más Punto de encuentro Me parece en la IP Es el comienzo del combate Vale, vamos a usar esta Es que la del hongo es negro Ese chungo No quiero usarla, tío Tengo la garganta en la B ya, ¿eh? Estoy la mierdísima Hay que hacer dos huitas más Pero no sé yo Ven por esto Vale, una afuera Vamos con las invocaciones Es mejor, ¿no? Toma, le dio Bien No curarme Tengo una IP de altos Se nota bastante Guzzi Sálvanos No ha pegado a nadie Puto Pues nada Hicimos combo Casa Moguri De cost 3 Estancia de tesoro especial Y está sin abrir Tesoro especial Pues como que no, ¿verdad? Me tiré quizá no me hubiera Me he tirado Vamos No, me la ha cortado Cabrón Otra planta de mierda, tío No, me la he tirado Vale, la ha matado Ya, no Hay otra planta ahí No, no, no Muertos Cuatro No me das lo que quiero No, no, no Puto Casi me coge Siete o mayor Vale Vamos a Vamos a meter esa Que es de nuevo Y desbloqueando las cosas Mientras consigo la otra Joder Dejan de salirme Dejan de salirme En la cara Debe ir por la planta Jack Simba Vamos Jack de 9 No, Simba Ya era un piro rico Ala Buenísima ¿Cuál es de aquí? ¿Cuál es de aquí? Ah, luego puedes saltar Por ahí Vale Vamos a por este Está muerto Así le mató con Simba Me ha quitado una mierda Fuego sí Joder, loco Vamos a ir un IP Lo que nos va a costar Un IP de valor cero Pues para ti No, alza la historia De la zona No, no Que me da Me dio Antes que yo a él Bueno, no le dejamos Respirar Y acabamos con él rápido Ah, pues voy a ir a las peleas Que raro No sabía Si me consiguen en el límite Te dejaba huir Vaya Justo y 3, loco Vamos a por otro Una afuera Y me ha cortado un montón Luego comienza el trío Otro, otro Jack Toma Tu casa Coste 2 O valor 2 Esto que es Voy a luchar, eh De cabeza Vale Vamos a meter otro Simba Ahí Ojo Ojo, son mil plantas Mierda Vale Vale Me ha quitado puntos Muguri Guau Vamos, sucia Perfecto Valor 4 No es tan difícil Tío Vale Todos los valores No es el 4 Guiatina final No sé Piarme esto Venga A ver 3 snipers de ataque Diferente tipo 5, 5, 5 Valor total 10, 15 Pulsa el triángulo Cuando se muestra Empante Para dar más golpes El truco se interrumpe Si pulsas A destiempo No, me lo cojo Por tenerlo Tampoco lo uso Esta es la del boss final ¿Eh? ¿Y esta? No está comunicada Con nada Ya se El pelándome Total Tu, tu, tu Dale, dale Esta sala está bien Con todo potencia La magia Bastante buena Por las invocaciones Y eso Tiene un IP valor 4 ¿No? No Me chiguió Por detrás ¿Ya está? No Ni coña Me los cortan A ver Sin base Estos Ya no pueden Pero no les quito Tanto Claro Lo cortaron Se va a nadie Voy a curarme Milagro Mierda Fuera Su puta madre De casa Malos Vengan a mi Así Así va Subiré niveles ¿No? Al menos Vamos Vale Bien Vamos a ver Si acabamos Con ese Está fuera ¿Qué me han dado? A ver Naipes mapa No tengo De coste 4 Todavía Qué desgracia Loco Más malos Hay que luchar Sí o sí Nos hemos quedado Super atascados ¿Eh? ¿Van a ser enemigos? Un momento por esta Ya ves tú Tengo que volver Para atrás A ver A ver Este Fuera Donald 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 Trump Simba Bien ahí Un poco de hielo Dos plantas Bien Bien Se lo hemos cortado Nos corta ella ¿Por qué me queda otra? Me han sido tres Loco Me sabes que sobran dos Vale Valor cuatro Ocho Tú Voy a hacer de oro Y encima no le pego Lo cual es maravilloso Vale Que no fuera Vamos con esa A ver si hace algo Jack ¿No? Piro por aquí Hielo por allí Que falla Súper difícil Meter El hielo ¿Está? No Ahora sí Joder Con el cero No me da nada De lo que quiera Vamos a ver Más cosas Voy a dar vueltas Por aquí Ay que me da Me ha dado Me ha dado Me ha dado A ver No el cío Antes Es muy Hay otra por aquí ¿No? Ya está Joder Con el coste Que no quiero Me ha pegado ¿No? Fuera Hacer una impresión De que he pegado Muy poco Tío Suera Simba Simba Protéjanos Es una mierda Quita a Simba Pero tampoco Demasiado Donald Me voy Piro por ahí Vale No sé si le ha dado Eso o no No soy un nivel ¿Eh? Toma Un hechizo Random Jack Parece ser Joder Subo nivel No subo vida No me sabe nada ¿Eh? No sé que me han dado Guay Simba ¿De quién pegas? No es la nadie Ah sí Mírale Valor 4 Atoradísimo Chavales Dos bichos Aquí ¿Eh? Han pegado Ellos encima Por la flor Me ha terminado Ando No los mata ¿No? ¿Cómo les jodo? ¿Cómo les corto Todos los naipes A estos Mindumbis Valor 6 Váganos a por más Váganos a por más Justo justo ¿No? No ¿No? ¿Fuera? Otro de tres Madre mía No hay algo Que lo que quiero ¿Eh? ¿Se me está? Pero está Atorando Pero a muerte ¿Cuántos puntos Moguri tengo? 150 Enemigos Quiero enemigos Vamos a otra sala Pero estamos Jodidos Me dan Nada De nada De valor Q4 No es una de directo De segundo directo Te reviento el pechito No es una de directo No es una de directo No es una de directo Cuatro Joder Tío Matemáticamente ya Me tendría casi una de cuatro Aquí hay varios enemigos Algunos tienen el premio Joder Vuelve No es una de nubia Otro simba Vamos Vamos fuera Salvo también Vale Cuatro, venga No Me he pegado Jack Fuera Vamos, vamos Muerto Como viene azaroso Ojo, a lo mejor esto me vale A lo mejor esto me vale Cumplo cualquier condición Excepto los de los snipes Llave Debería valerme Porque viendo el panorama Estancia especial Viendo el puto panorama Llevamos Ah, seguro que me sale el de cuatro Ahora que todo el azaroso O cuando ya pasemos Me saldrá Bueno, ha venido bien Paso en algunos niveles Lo cual no es malo No, 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 no No, 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 no